La búsqueda de este año Lo que pasa es que yo no hago una plataforma de conseguirlo Pero yo te voy a pagar tu cuarto ¿Pero tú? Sí, sí, yo te voy a llevar a tu cuarto No, no, pero no me agrega presión Porque tú también tienes que alejarte de eso Tú después estás diciendo a una gente Que tú lo vas a matar por el que te deba Mejor mátame por el que no me avise Porque yo ahora voy a estar preocupado ¿Tú me entiendes? No te pongas a meterme a vaya y decir Que tú me vas a matar por el que te deba Y yo estoy asustado Tú era mejor que tú me vayas a matar Pero sin avisarme nunca le digo a la gente que tú lo a matar porque se asusta entonces yo estoy asustado y tú vas a buscar tu cuarto lo que pasa es que yo no lo conseguí yo lo voy a buscar yo lo mismo voy a hacer lo que sea pero lo voy a buscar a mí se me dio una idea ahora mismo y yo te voy a buscar tu cuarto tranquilo ajá pero cinco mil pesos no son nada pero ya como usted quiere usted está amenazándome a mí porque yo estoy asustado cuando usted vaya a matar a una gente no lo amenace porque uno se asusta entiende usted lo mata ya ya como usted quiera está bien ya si yo lo hago con su cuarto lo voy a llevar ahorita si al que sea mil pesos te voy a llevar ya ya así ya porque yo haré igual que su cuarto ok ok aquí es que yo me voy a buscar mi cuarto ahora mismo ya que ahora ya me tuveo aguacate como reno Yo sé como que yo voy a buscar mi cuarto ahora. Ay, esa cubeta está llena de aguacate ahora. ¿Pero qué, moreno, de lo mío? ¿Qué está pasando, Dominicana? Tranquila, tranquilo. Espérate, 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 espérate. Espérate, Dominical. Tú eres Dominical que cae a mí con los cantores de hueva. No, no, tú no me has visto a mí. Primera vez que yo te estoy viendo, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí. Tú eres Dominical que me engañó a mí con los cantores de hueva. La otra, la pelo ahí, con otro Dominical más ahí. Yo no caí en eso, Dominical. Me hablas, yo no vivo aquí, yo vine ahora, pues. Hablo, Dominical, tú. Tú eres esa, tú. Yo no vivo aquí, yo vine ahora mismo a ver a esa. A mí me dicen que en este colmado venden mucho vaina. Mira, yo estoy ganando unos aguacates. Oh. Que, 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 que tú más ya se ven una mata, tú más como cien o doscientos aguacates. Tengo ahí metido. A cuarenta pesos una. Aguacate o no. Sí. ¿Qué me dijiste? Es que tú engañas, mami. Es que tú, yo creo que tú es, yo creo que tú mismo engañándome a mí con los cantores de hueva vacía. No, porque tú me estás confundiendo. Y así tú dejas engañar con los cantores de hueva vacía, porque tú si eres bruta. ¿Tú mima? Yo no, porque tú me estás confundiendo a mí. Bueno, ni cómo yo voy a hacer eso, tú. Hoy tú me ves la cara de ladrón a mí. Para tú hacerme que yo voy a venir aquí a tu negocio a engañarte a ti con unos cartones de hueva vacía. ¿Tú me ves cara de ladrón? No. Tú tienes que tener más respeto y fíjate bien a la persona para que tú no la estés confundiendo. Porque ahora yo me siento ofendido a mí. Yo soy un hombre que me levanto todos los días temprano a vender mi aguacate. ¿Entiendes? Para progresar y echar para adelante. Para tú ahora ven y ven y decir a mí que yo te engañe con unos cartones de huevo. Fíjate bien en quiénes te engañas a ti. Yo lo que te voy a decir a ti, yo lo que te voy a decir a ti. El jefe mío me enseñó. El jefe mío Danila me enseñó muchas cosas aquí. Es que es difícil engañarlo a mí. A mí ahora a mí es más difícil engañar. A mí. No, eso. Yo me siento bien porque tú no te puedes engañar, ¿entiendes? Pero tú no estás confundiendo a mí con unos ladronazos. Así que yo no sé quiénes son esos ladronazos. Ahora tú me estás confundiendo a mí porque tal vez yo me parezco un ching a ellos, ¿no? ¿Entiendes? Yo me siento ofendido ahora. Tú no puedes hacer eso conmigo. Entonces, mira, yo tengo unos aguacates aquí que son a 40 pesos. Yo tengo aquí como 300 aguacates, ¿entiendes? Ya, pero ¿90 pesos los aguacates? Sí, los tengo ahí con hojas y vainas. Tengo como... Ahí tengo como 50. Se los puedo vender a 40 pesos la unidad. No, Moreno, como te estoy diciendo. Entonces, mira, estos son los aguacates que yo tengo, mira. A 40 pesos o no. ¿Cómo es que tú lo compras? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, dominical. Yo no crees que tú vayas a llamar la velo. Yo mataba aquí. Pero tú vas a seguir confundiendo a mí. Yo no te dije a ti, mira, yo estoy vendiendo este aguacate. Yo vine aquí vendiendo desesperado porque la gente está aflojado. Yo tengo un niño malo allí que entonces yo estoy vendiendo este aguacate con mi sudor que me subí en una mata y vine atrás de este aguacate para vender tu latín entonces tú no puedes estar diciéndome esa vaina a mí. Y deja de estar confundiendo a la gente porque, mira, yo ahora mismo no estoy vaina porque yo me siento humillado, estoy diciéndome ladrón a mí. Yo no tengo la culpa, voy a dejar de estar engañado a ti. ¿Cómo es tú comprar el aguacate? Yo comprarlo. Tú me lo mandes a 40, yo comprarlo a 50 pesos a uno. A 50 pesos a uno. Está bien, mira. Entonces, vamos a empezar a contar los niveles, calculemos. Yo comprarlo a 40, eh. Tú vendes a 40, yo comprártelo a una sola a 50. O si no, no, una sola a 50 o si no, no. Por razón yo entiendo que te engañaron con los cartón de huevo, pero está bien, mira. Una sola a 50, tú vete y vete. Si, mira, mira. Si tú vendes a 40, vete por lo mismo. Pero no, está bien, a mí me gusta la idea, a mí me gusta la idea, a mí me encanta la idea, me fascina la idea. Entonces, mira, aquí estamos, ahí estamos contando. Ya me contala. No, no, espérate, no tienes por qué contala, quedaste ahí. Aquí, lo que mire, yo lo tengo tan abajo porque lo tengo en mata para que no se maltraten. Le tengo esta hoja, ¿entiendes? ¿Entiendes? Para que no se maltraten. Yo sé tú y lo desfrea ahí mismo. Entonces, calculemos 50 aguacates que yo tengo ahí por página. A 50 pesos. Si, entonces calculamos 20, 50. Entonces, dame. A 50 pesos un aguacate, ¿no? Si, a 40, no. A 40, no. A 40, no. A 40, va a ser la pagata para ti. Si, si. Dame. Dame 4,000 pesos ahí, dame 4,000 pesos. ¿4,000 pesos? Si. Apotar a todos los moncos los 4,000 pesos. Apotar a todos los 2,000, ¿cuántas ahí? ¿4,000 pesos lo que tú decís? Está bien. Está bien, Gemera. Pues ya tú sabes. Va que a tu cubeta. Que Dios, que Dios te me ayude, hermano. Ya usted sabe. Estaba en Dominicala. Oye, ya de bien. Estaba en Dominicala. Yo quiero hacer muchos negocios contigo. Pues yo no quiero hacer muchos negocios con otros Dominicales que engañaron a mí. No, no. Yo no sé ya. Yo a ustedes acá tengo palabras y yo supongo que yo tengo que ayudarte a un niño. Ya tú sabes, que eres bien. Mira, mira, mira. Se cuida. Ya tú sabes. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Mira, yo creo que ese blujer león y este... Mierda pues somos Chococato. Por 4,000 pesos. Ya, pues yo engañaro a Dominicalos. Yo engañé al Dominical. Diabla coño, pues son... Ay... Diabla coño, me mató el jefe. Diabla coño, me engañó Dominicano otra vez. Diabla coño. Diabla coño, Dominicano otra vez. Diabla. Coño, diabla, diabla. Diabla, 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 me boto el jefe. Ya me boto el jefe, todavía de nuevo diabla. Diabla coño, diabla, diabla, trae mi pendeja, buscate por piedra. Coño, diabla, pero yo soy un pendeja, ¿verdad? Diabla. Dominicala es... Es el mismo Dominicala que hay algo, pues cambia la escala. Pues tú babelo, tú babelo, me voy a tener problemas. Tú babelo en esta puerta sí. Diablo, coño. Jefe, jefe, jefe. Yo era anunciada, talabaja, yo... No. Yo era anunciada, yo no era anunciada. Sí, sí, sí. Sí, yo era anunciada. Ya. Ha, 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 ha.